¡Otra, otra, otra, otra! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, amigo, la entrada es más lenta, pero la salida... Ven, para que te vayas un buen recorrido de Sanagoza. ¡Vámonos! Después de mi primer disco, la cosa no fue fácil. Consigues un éxito y parece que todo está hecho. Hay que trabajar duro para seguir ahí. Cuando cuesta es cuando no eres nadie, cuando estás empezando, que la gente crea en tu talento y que deciden apoyarlo. Gracias, ¿eh? ¡Hasta ahora! Ante todo, siempre he querido ser un buen padre y un buen amigo de mis amigos. Yo creo que pedir más sería egoísta. Yo pediría que me dejaran como estoy, en mi estado actual, anímico, físico, personal, mental, profesional, de amor, de salud, de todo. Siempre recordamos una muy especial, la primera vez que fuimos a Miami, que cantaba unos premios muy importantes, ¿no? Para mí ya era el premio actuar ahí, ¿no? Era mis comienzos, mi primera incursión allí. Y nos pusieron una limusina blanca, estuvimos en la alfombra roja, ¿no? Los dos allí por primera vez y nos mirábamos y decíamos dos de San Vicente en Miami en la alfombra roja, ¿no? Era como... Después de tantos castings, de tantos viajes, de tantos... De tantas sensaciones, junto con mi padre, que era el que me acompañaba. Tantos sueños, una vida, defendiendo que yo quería ser cantante y... Mi padre siempre creyó en mí. Y el tiempo nos dio la razón a los dos. Mi padre le quiso... Y soñó también con llegar a ser cantante. Para mí mi padre es un artista que, aunque... No llegaba a grabar discos y a vender millones de copias, para mí lo es. Son felices cuando tú eres feliz, son tristes cuando tú eres triste. Yo, la verdad, es que siempre se lo digo, les doy gracias. Algunos se ríen de mí y dicen que lo hago en exceso, pero es que todo es poco, porque cuando alguien deja todo lo que tiene por ir a verte, por estar, sale de su casa, coge el coche, o coge el autobús, coge el metro, va a la tienda más cercana, se compra tu disco, vuelve a casa y con todo el cariño del mundo lo escucha, y cuando te ve no te pide nada más que una foto, un autógrafo o un par de besos, yo creo que es el acto más generoso que puede existir. A todos muchísimas gracias, familia. Estoy súper contento, súper feliz, por ver vuestra reacción cuando llego aquí a la habitación, no paro de acordarme de vuestras caras, de vuestros aplausos, de vuestros gestos de cariño, y es que me hacéis la persona más feliz del mundo, y necesitaba expresaros esto, esto que llevo aquí dentro, porque gracias a vosotros sigo teniendo la misma ilusión que al que el niño que nació en San Vicente de la Barquera hace ya bastante tiempo. Familia, os quiero con todo mi alma. Nos vemos. Buenas noches.